Y luego ya el último vídeo que tengo para cerrar hoy es ni más ni menos que a un Juanma Rodríguez completamente desconocido como nunca lo habíais visto antes precisamente porque ha estallado contra el fichaje de Casemiro en el sentido que no lo entiende. No puedo reproducir el vídeo donde lo ha dicho porque creo que tiene derechos de imagen, pero si lo veis es un vídeo muy cortito de un minuto y medio en el que dice, pero bueno, Casemiro al United, ¿por qué? Si él tiene una cláusula de mil millones, ¿por qué 70? O sea, de alguna manera no entiende la operación, ¿vale? Y estalla contra el Real Madrid, estalla contra Florentino por haber vendido a un jugador que no solo es muy valioso para el Real Madrid sino que además, si se quiere ir, pues por lo menos que el United pague lo que tiene que pagar. Es decir, o si no es mil millones que por lo menos sean 500 o 100, pero algo que sea significativo. Lo que pasa es que es verdad que yo aquí no coincido de todo con Juanma porque al final es algo que ha pedido el jugador, él ha pedido salir y lógicamente ha llegado con una oferta que está incluso por encima de mercado. Yo creo que todos coincidiremos en que obviamente por un jugador como Casemiro con 30 años, pagar 80 millones es una, en mi opinión, una muy buena operación. La verdad es que me ha dolido porque normalmente se ha cojado Juanma Rodríguez siempre aquí celebrando sus tuits anticulés, pero en esta ocasión pues tengo que decir que me sale un poco agrio precisamente porque le veo ahí un poco mosqueado con la directiva, con lo que ha hecho el Real Madrid en tema de Casemiro. Y bueno, pues en este sentido es lo que hay, o sea, no hay otra. Así que bueno, pues hay que verlo de esta manera, yo creo que con un poco de frialdad, yo le diría a Juanma que bueno, que lo vea simplemente con frialdad, que el Real Madrid al final está por encima de cualquiera y que si sobrevivimos a Cristiano Ronaldo, lógicamente sobreviviremos también a Casemiro. Así que es lo que hay.